Esta mujer le da algo hoy, ¿eh? Mira, no puede, es que no puede, es que no puede. Aquí, con esta presión a su edad, haciendo cosas en microondas, además, que eso es como... Tengo que tumbar, es que me voy a caer. ¡Ay, que se ha mareado, Carmen! ¡Que se ha mareado! ¿Que se ha mareado? ¿Quién se ha mareado? Carmen. ¿Otra vez? ¿Que se ha mareado, que se ha mareado? ¿Se ha mareado? Qué mal me encuentro. Ay, por favor, me da mucha lástima, ¿eh? Pobrecilla. Carmen, ¿sabes dónde estás? A mí me preguntan. ¿Sí? Está ahí otra vez, ¿me estás yendo o no? Es que está mala, ¿eh? ¿Dónde está Carmen? Mal. ¿Sabes en qué día de la semana estamos? Esa mujer tiene que ir directo al hospital ahora. Que la miren, que la revisen. Abre la boca, debajo. Vale, chúpala, va a ser un poco desagradable. Está mala, si quiere la muerte en la cara ahora mismo. No me estaremos yendo, ¿no? No, hombre. Qué horror, qué número estoy montando. Yo me quiero morir. Qué horror. Ay, estoy mejor. Me voy a levantar. Tienen que llevar la casa. Espera, que voy a llevarla. Quieta, quieta. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Malita? Siéntate, siéntate tranquila. Por eso, por eso. No te pongas tan... Que has hecho un esfuerzo titánico, ¿eh? Que nos has presentado un montón de platos, ¿eh? Esto es cerdo. Ponte bien, ponte bien. Además, estaban riquísimos los que hemos probado, ¿eh? Pero lo primero es que te pongas río, ¿vale? Se retira. Ponte bien, ¿eh? ¡Cármen! ¡Vamos! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen! ¡Arriba! ¡Eres una campeona! ¡Vamos! ¡Vamos! Se la lleva. ¡Venga, va! ¡Oh, pobre! Bueno... No te preocupes, Carmen. Ya, gracias. Es que una subida, una bajada de tensión es muy fuerte, ¿eh? Es muy peligroso, además.